Roger Suidorowicz Podcast 2022 número 46 Historia de la ciencia y la tecnología en España La ingeniería tuvo sus principales figuras en Leonardo Torres Quevedo, Centro de Ensayos de Aeronáutica, Laboratorio de Aeronáutica, Asociación de Laboratorios, Laboratorio de Mecánica Aplicada o Automática del Ateneo de Madrid, quien desarrolló dirigibles, transbordadores, sistemas de radiocontrol y calculadoras, y Esteban Terradas, quien además era un científico de gran altura, del que el propio Einstein diría he descubierto un hombre extraordinario, 126, no obstante, protagonizó un escándalo que dividió al mundo científico en bandos políticos, su nombramiento como catedrático de ecuaciones diferenciales, durante la dictadura, fue revocado en 1912, 31, tras la proclamación de la República, por cuestiones formales, y al presentarse a oposiciones al año siguiente fue suspendido por un tribunal compuesto por José Barinaga, 189, Fernando Lorente de Noy y Roberto Araujo, 190 quienes a su vez serían represaliados tras la guerra civil, por el gobierno de Franco. En 1930, el arquitecto Fernando García Mercadal impulsó la fundación del Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, Gatepac, como rama española del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, Siam, un grupo de arquitectos catalanes creó la rama catalana de la Organización, Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, Gatepac. El automovilismo español nació con empresas como la Hispano Suiza e instituciones sociales y deportivas como el Real Automóvil Club de España. La aeronáutica española o aviación española, vinculada al ejército desde el 1896, servicio de aerostación militar dirigido por Pedro Vives y Vich, Parque Aerostático de Guadalajara del Cuerpo de Ingenieros. Participante en la Comisión Internacional para la Aerostación Científica 191, fue una de las más precoces de Europa, y se le atribuye el primer bombardeo aéreo planificado del mundo, Marruecos, 1913. Heraclio Alfaro Fournier construyó el primer avión español, que sobrevoló Vitoria en 1914. El innovador más importante fue Juan de la Sierva y Codorniu, autogiro, aunque el héroe mediático fue Ramón Franco, vuelo del Plus Ultra, que cruzó el Atlántico Sur en 1926, un año antes que el Spirit of Saint-Louis cruzara el Atlántico Norte. El vuelo del Cuatro Vientos, 1933, Barberán y Collar, abrió la ruta aérea del Atlántico Central, pero terminó trágicamente en su última escala, la Habana-México. La aviación militar española fue objeto de una cuidada organización, Historia del Ejército del Aire de España, Emilio Herrera Linares, Alfredo Kindelán, y a partir de ella se desarrollaron unas también precoces aviación civil española, Iberia-1927, Horacio Echevarrieta, e Industria Aeronáutica Española, Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima-1923, José Ortiz Echagüe. Los viajes de ampliación de estudios al extranjero caracterizaron la renovación de la ciencia económica española en el primer tercio del siglo, ejemplo de la cual fue el Servicio de Estudios del Banco de España, 1930 a 1936. Una primera generación del 98, Antonio Flores de Lemus, Francisco Bernis Carrasco y José María Sumala Carregui Prat, dio paso a una segunda generación del 14 Luis Solariaga Pujana, Olegario Fernández Baños, Germán Bernácer Tormo, Ramón Carande, A Viñuelas, G. Franco y A Cienfuegos, y a una tercera del 27, Román Perpiñá Grau y José Panton Vandelloso Valdellos.192, la recepción de la revolución relativista.